Rompemos absolutamente todos los esquemas y nos ponemos dulcísimos ¿Por qué? Porque recibimos a Jimena Torres que mañana sale con el observador este suplemento que promete y mucho, lo tengo en mis manos tuve la primicia, lo empecé a bichar y les digo, al revés, ahora sí acá, les doy la primicia de este volcán de chocolate que les digo que dan ganas de zambullirte en el chocolate ¿Cómo estás Jimena? Muy buenas tardes Bienvenida Feliz, feliz, ya tenemos así una Dijo Torres y me revolucionó el estudio Me encanta, llegué con frascos ¿Vos o voy a cocinar yo? Yo te ayudo Encantada de la vida Copada Teniendo tu voz de maestra al lado, no puedes fallar Genial estar acá presentando a Dulcísimo que estamos muy contentos sale mañana, a partir de mañana con el diario y está divino como decías, este fin de semana ya pueden empezar a preparar el volcán, que es tu desafío Es mi desafío este fin de semana, después les cuento Bueno, contame de qué se trata Dulcísimo Segunda vez sacando un coleccionable Es el segundo coleccionable, la segunda locura que hacemos con el diario El Observador y tiene, bueno, es como mucho más que súper dulce, ese es un poco el plan, ¿no? El anterior fue súper dulce hace un año y medio y este fue, bueno, ¿qué puede ser más que súper dulce? Y bueno, y es dulcísimo, que es como ya la pochés personificada en este coleccionable que lo que tiene para mí es como la mayor riqueza que tiene es la forma en que está presentado a través de los capítulos Por lo general, uno en un libro de recetas lo que hace es busca la receta y a partir de ahí va a hacer las compras busca los ingredientes y vuelve a casa a cocinar Esto es como que lo que planteamos es al revés partir del ingrediente, partir de qué tenés en casa por ejemplo, temporada de frutillas Bueno, voy al fascículo de frutillas y busco O sea que los fascículos están por ingredientes Exacto, busco por ejemplo tengo ganas este fin de semana de comer chocolate con leche que es el fascículo de mañana y voy a ese fascículo y encuentro las recetas pero con el ingrediente base que está como nombre en el capítulo Entonces, me parece que eso es súper novedoso y a la hora de cocinar para aquellos que son amateurs me parece que es como muy práctico Sí, lo que tengo veo, ¿cómo hago? En función de lo que tengo en la cena o en función de lo que tengo en temporada o en función de lo que tengo ganas de comer es lo que voy a cocinar Bien, contanos un poco de los fascículos Decías, mañana es... Mañana es chocolate con leche Porque los chocolates, viste que no te cansás de las recetas con chocolate entonces hay chocolate con leche, chocolate blanco, chocolate amargo Bueno, por ejemplo, este está la torta, es increíble una torta sin harina arrancamos con una torta de chocolate sin harina que también está bueno para aquellos que tienen restricciones de dietas libres de gluten Bien, que lo dulcísimo también puede ser para algunos permisos Estas barritas de chocolate son como así de... De Willy Wonka De morirse Son divinas Barritas de chocolate Mañana tenemos el mejor brownie que también tiene eso, dulcísimo Son recetas como ya muy estudiadas y llegadas como perfeccionadas en lo que para mí es como llegar a mi mejor brownie Esta es después de muchos años desde los 12 años que estoy buscando la receta de mi mejor brownie Y decís que... O sea, que estudiaste tantos años para darnos y brindarnos a todos los lectores del observador Las recetas uno las va perfeccionando Las va cuidando También uno cambia A veces uno En cierto momento de tu vida vas más para el lado de la nuez Después más adelante querés más amargo O querés más cacao Entonces también tiene como mucho que ver con el proceso mío en la cocina Y... Y bueno Fue divino Trabajar juntos Es el mismo equipo Se sumó gente nueva Dirigidos todos por Aguinés Maranges Y está buenísimo Porque... Porque es como ese laboratorio Este es el resultado de muchos meses que estuvimos trabajando Que estuvimos tipo... Tipo la ratita de Ratatouille Hay que elegir la receta O elegir la foto Pensar O sea eso Exacto Somos como la ratita de Ratatouille Cocinando en mi cocina Todos metidos ahí Y este es el resultado De un trabajo de mucho tiempo Que está bueno Que es... Fue una decisión también De... De... Poder invertir tiempo mío Cuando dejé la tele En cosas nuevas O en cosas que quería Pero que por un tema de tiempo No... No me daba para hacer todo Y realmente Bueno La otra vez estuvimos con Ceci acá por... Comer a reír Ahora esto Son como... Son como esos mismos Que es inversión de tiempo Que está buenísimo Porque es como una forma nueva De comunicarlo Y eso que hablabas también Cuando bueno Lanzabas Comer a reír De transmitir el conocimiento ¿No? De que no que se queda Dentro de tu cocina O sea Buscás Que todos podamos conocer Estas recetas Las recetas tienen eso Y en ese sentido ¿Hacia quién está dirigido? O sea una persona como yo Que bueno capaz que Intento cocinar algo Pero no sé tanto ¿Puedo llegar a hacer Todas las recetas dulcísimas? Sí, sí, las podés llegar a hacer todas Hoy también justo En una entrevista en la radio Me preguntaban Bueno, más para mujeres Más para dones Creo que la cocina No tiene para nada Género Quien quiera Quien se anime Puede cocinar Los hombres también Se están metiendo mucho más En la cocina Eso de antes En las mujeres Ya en la repostería Antes era como mucho En la mujer Exacto Lo que sí tiene Es que son recetas Tanto como están hechas Tanto también como están Redactadas Fáciles Como para sacarte el miedo Y para que realmente Te puedan quedar Como que en Superdulce Pasó lo mismo Dulcísimo Igual Son accesibles No solo de la parte económica Sino que son realizables Que es lo que a veces En un libro de cocina De repente aparecen términos O aparecen cosas Que si ahí no Y terminás dando vuelta La página O lo abandonás No, este es un coleccionable Para tener en la mesada Para ensuciarlo Para que le caiga Esa gota de honor Porque lo usaste Que esté en la cocina No lo pongan en la biblioteca No lo archiven Úsenlo porque Porque son recetas Que son muy fáciles de hacer Lo que sí es repostería Que a diferencia De que lo que es cocina salada Es A veces los tiempos del horno Algunas temperaturas Hay que tener Sí, es un poquito más químico La repostería es más química Entonces yo siempre les digo Que no tengan miedo Pero sí, bueno Si querés tener Los dos piques Para decir, bueno Yo siempre me dediqué No sé, a hacer asado O en cocina salada Que decís, bueno Si me paso un poquito de sal Me paso un poquito de miel Tenés la opción De revertirlo Pero eso con un buen Vasito medidor Y algunas cositas más Sí, vasitos medidores Algo que yo recomiendo mucho Para quien quiera meterse En la repostería Es comprarse una balancita Una balanza Que ahora En los supermercados grandes Las venden Y son accesibles Y digital mejor Porque es más exacta Tener una balancita Es muy importante Tener balancita Y después Bowls Requechear bowls Los bowls que tengas Un batidor de mano Las cosas que usamos siempre Si querés hacerte un poco más pro Bueno, una lámina antiadherente Que la vas a usar mucho Porque son estas láminas Que vienen como un rollito Es como si fuera un papel Que lo podés lavar Y lo usás Y lo usás Y lo usás mucho Yo tengo una Que me acuerdo Que la vi la primera vez En Suecia Cuando tenía 18 Y fue como Y ahora está en todos lados Y la sigo teniendo Imagínense O sea que vale la pena invertir Sí, sí No sale mucho Y bueno Y te hace eso De que el brownie no se te pegue Que las tortas no se te peguen Que las galletas Te ahorras el proceso De la manteca Y el enharinado En la batadera Entonces Hay pequeñas cositas Que uno puede Pero no lo tenés que hacer Todo de una Vas incluyendo cosas nuevas Bueno lo que hablamos hoy El volcán El volcán es el mismo Molde del flan El flanerito De toda la vida Es el mismo O sea que Que lo pueden hacer Este fin de semana Buenísimo Vamos a cocinar Yo no voy a animar No voy a animar Me comprometo A intentar Encarar El volcán de chocolate Que es un postre Que estamos acostumbrados También a verlo Tipo restaurante ¿No? Sí Como wow Bueno Con dulcísimo Puedes tener Tu volcán de chocolate En tu casa Y uno dice dulcísimo Y también se le Bueno a mi me viene a la mente Un gesto de amor Compartir Vienen amigas a casa Hacerle una receta Algo bien rico A quien no le gusta Comer algo bien rico ¿No? O es aniversario A tu pareja A tu esposo A tus hijos O sea hay Siempre hay un motivo Para comer algo Por eso Bueno trabajando también Con la agencia Eso de recetas Que enamoran ¿No? Que enamoran A tu pareja A tu familia A tu hijo ¿No? Eso de Dulcísimo También trata Que es uno De los conceptos Que yo más tengo En la cocina El legado De volver A hacer de la cocina Un lugar para estar ¿No? Cosas que pasan En la cocina Para la familia Sí No hacer eso De bueno El cocinero Se encierra en la cocina Y después Arranca todo En el living O en la mesa No Hagan de la cocina Ese lugar donde estar Porque Cocinando Riendo Comiendo cosas ricas Es como No puede fallar Claro Van a pasar cosas lindas En la cocina Bueno no sé Después de todo esto Les digo Van a pasar cosas lindas Ahora se levantan Y van al kiosco Y tienen que conseguir Dulcísimo Porque seguramente Lo van a disfrutar mucho Y antes de que se nos derrita El helado Vamos a Bueno ¿Qué vamos a hacer? A ver contame ¿Te gusta el café? Me encanta Bueno Este es esos días de calor Que decís Bueno café Hay gente que Bueno un capuchino De repente me da Me da como mucho calor Tomarme un café caliente Cuando hace calor Bueno Versión fría Del capuchino Frappuccino Perfecto Con hielo Y Hoy vamos a darle el plus Que va a tener dulce de leche Porque bueno Vamos a hacerlo a la uruguaya Porque tiene que ser dulcísimo Es como un frappuccino De chelo uruguaya Siempre En dulcísimo Un poco el equipo Lo que hicimos fue Agregarle algo más Cuando ya piensas Que está bien Bueno Ponerle un poco más Y si algo hay que agregarle Siempre es dulce de leche No falta ¿A quién no le gusta? ¿Hay alguien acá Que no le guste dulce de leche? No Nadie 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 Bueno Lu mira Dale Por si quieren tomar nota Hielo Hielo Para hacer justamente Esa textura Como de frozen Helado de crema Que también puedes hacer Una versión Si quisieras hacerlo Como más power Vas de una Con helado de dulce de leche Leche Y café Hasta acá estaríamos Con el frappuccino clásico Y ahora agregamos Dulce de leche Para hacer el de Frappuccino By Jimena Torres Dulcísimo Exactamente Bueno arrancamos Dale 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 ¿Qué hago? ¿Me vas a poner el café? Dale Bueno vea Yo voy a arrancar con Vamos a correr esto acá Vale decir que el frappuccino Puede tener solamente leche Y no helado Para aquellos que quieran hacerlo Como un poquito más light Bien ¿Está? Eso se puede De una con leche de crema Vamos con el café Yo voy con el hielo 4 cubitos por vaso A mí me gusta bastante power Ahí está Bien Sí perfecto Me encanta la cafetera La vialetti La vialetti clásica Que también Esas cosas que las heredás Y quedan para toda la vida Leche Un poquito a gusto Si el café está flojo Le ponen más Leche descremada entera La que tengamos en casa Yo le pongo leche descremada Porque bueno Cuando uno hace Comete esas pocheces Por algún lado hay que arrastrar No por un lado Es solamente para alivianar la culpa Dulce de leche a gusto A gusto de luz A ver ¿Cuánto? Y bueno ya que decimos Lo hacemos bien Sí, sí, sí A ver ahí ¿Estamos? Una cucharita más capaz Bueno Hay mucha gente Ahí vamos a despegarlo acá Para que quede todo bien Tengo los mismos frasquitos ¿En serio? Son lo más Hay que reciclar Usar frascos para todas Sí, sí, sí Lo que hacemos es procesar Buscando no perder Como la textura De esa que nos va a dar el hielo Que nos va a dar el helado Entonces no procesar de más Licuar Solo hasta que esté todo incorporado Y listo O sea que es un toquecito nomás No lo hacemos mucho rato Si tuvieras El hielo estaba ya un poquito Se había empezado a derretir Pero si no Podés Si estuviera un poquito más Lo presentamos en vasitos Es una opción también deli Para merienda Merienda ahora con Los chicos vienen Bueno, les haces un frappuccino Por favor En este momento Es que agradezco ser la conductora Y no la productora Vamos a probarlo Salud por Dulcísimo Que es un éxito Que seguramente lo va a ser Y un gustazo tenerte acá Un placer Recuerden que mañana Empieza a salir con el diario Y mañana ya viene la caja Que es clave como para coleccionar Para tener todos guardaditos Mañana ya en la cajita contenedora El primer fascículo Es gratis con el diario O sea que ya te informás Y de paso Tenés que cocinar de noche No hay excusas Para no tener dulcísimo En sus casas Vamos a probarlo Lo probamos, dale Otro brindis A ver Delicioso Ah bueno Delicioso Absolutamente Ya le llegamos para ustedes Muchísimas gracias Gimio por haber estado acá Bueno, un placer Así que pila que no cocinaba En tele Así que un placer Gracias por la invitación Bueno ¿Quién te dice? Una vez por semana Puedes pensarlo Ponemos ahí una mesada Ya se tentó la conductora Sí, bueno Sí, me dan estos gustos Y me agarro ya Agarro viaje Y me agarro ya PODEES ¡Gracias!